Cierto, chiquentita tienes razón, eh O sea, para mí uno de los personajes que dices Hostias, de base, en plan un tío guapetón Cases, no es coña, eh Tiene un aire de... joder De eso, como lo tengo yo Es como el típico chuletina Así, que vas a ver de noche En una discoteca Apoyarnos en la barra, viendo ahí a las waifus Tal cual, eh Maestro, maestro Parece que maestro ya es un poco yayo, pero bueno, es senior No vas a decir que es senior Ivana, Ivana sí que sería como mi... Waifu es como... Algo más, más tal Pero no, para mi esposa sería Ivana, siempre Tal cual, eh Como la... Cases, me la voy a blindar Tuba, eso no se cierra Tuba, no ha roto Y esto está cerrado Vale, pues nos quedaremos... vamos a quedarnos para abajo por si acaso Ey, Cases es Ice-T Ice-T o Ice-Q Ice-Q Yo creo que más Ice-Q Bueno, es que Ice-T no sé quién es Vamos a escuchar el sonido, ¿vale? Me quedo por aquí entre medias Mira aquí Que venga por aquí por fuego Se ha ido por allá el perro Suerte No, 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 no ¡Viene para acá tú! ¡Queda un enemigo! ¡Está aquí el otro! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Mucho! ¡Aquí está! ¡El hostia que ha dicho así como! ¡Lo siento, guapo! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Ya me hacéis casi sin querer por tu relación del hostia! ¡Qué pena, tío! No, no tiene sentido porque en el medio sales afuera y no se te detecta No, sí que tiene sentido Porque no deja de ser un patio interior No es la calle De hecho, antiguamente sí que se te detectaba, ¿no, gente? Pero ahora ya no Y eso está guay No, 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 no fue apuesta, gente No fue apuesta, fue sin querer En plan, me lo quité sin querer Fue sin querer, vale No creo que haya sido la gama las Es que como tal Mira Es que como tal Entrevistar, entrevistar ¿Sabes? No hay ninguno que sea como muy turbio, ¿sabes? En el juego De esto que digas siniestro O sea, no hay nadie siniestro como tal en el juego Alguien solitario Alguien, ¿sabes? Tipo Vex de League of Legends Que es súper drama No, 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 no No, no, no hay nadie, tío ¿Hemos reforzado? No Vamos a reforzar aunque sea este de aquí, ¿vale? No que es solitaria En el juego Pero luego en persona O sea, en esto como tal, ¿sabes? No sé No hay nadie que digas Uf, ¿sabes? Guato, se me ha quitado Debería venir alguien por aquí O por el principal Principal Principal, ¿vale? ¿A quién coño he disparado? ¿Entonces he chupado? ¿Cómo? ¿A quién has disparado? Y una sombra Ah, me cago La madre que te parió Creo que estaba llana Sí, sí, sí Claro, yo he esperado que disparara Mierda, tío Ah, yo he esperado que disparara, gente Digo, vale Se ha cargado a la copia Uno cocina, ¿vale? Uno cocina Me cago en 10 Otra vez Me he baiteado ¿Quién es el que está aquí conmigo chupado? Ay, Dios santo Por eso prefiero muchas veces jugar Cuando estoy en una zona En solitario Para que no liarla, tío Dos veces me he baiteado, tú Dos veces Qué pena A mí personalmente La élite de cabina No me llama, gente La verdad No me llama mucho Y si acaso Quitándole esa cabeza Le pones otra Otro asesor de cabeza Pero luego Le pones otra y no pega, ¿sabes? O hablar con Kali Es que para eso yo preferiría hablar con Ash, tío Es que, por ejemplo El tema de Vamos a elegir a Leon Para el tema de detectar, ¿vale? El tema de enemistades como tal Joder Yo preferiría hablar con Ash Antes que con Kali De hecho, según la historia del lore Como que la enemistad que hay Se ve claramente Es porque Kali Al igual que Ash Son líderes Nata, ¿vale? Porque casi son líderes Nata Y no pueden ¿Sabes? No dan su brazo a torcer La diferencia es que Kali No sé Cree en el fin ¿Cómo decirlo? Bueno, sí Cree que el fin justifica los medios Da igual lo que pase entre medias Por eso de que atravesara compañeros Disparara a través de aliados y tal Y por eso se enfadó Y Ash no ¿Sabes? A ver ¿También te has puesto a pensar A quién de todos los agentes Ganarían en un 1 vs 1 Cuerpo a cuerpo? ¿Quién ganaría cuerpo a cuerpo? Gente, ¿sabéis qué pasa? Miren, me emularía a hacer Ahora que decís eso Este tipo de encuestas Pero hacerlas por la sección De comunidades de YouTube Ahí Hacer como Solamente va a dejar Hacer como Encuesta de De 4 Puede hacer como Un Organigrama ¿Vale? En plan Y poner a agentes ¿Vale? Enfrentando Como si fuera un torneo Pero de agentes Y por ejemplo Hacer este tipo de cosas ¿Sabes? ¿Quién ganaría Un combate cuerpo a cuerpo? Y vosotros votarais En plan Poniendo en los comentarios Ganaría este Este, no sé qué ¿Sabes? Lo haría muchísimo Y luego yo los recopilase Y todas esas vainas Lo haría ¿Dónde están? Arribota, güey Hemos matado algo Dos Sí, pero ¿Quién ganaría De base? Es decir Nada de De coger a Sledge Que tiene un martillo No, no, no ¿Quién ganaría Combate cuerpo a cuerpo? ¿Sabes? ¿Cómo votar? No sé si aquí Ha abierto a alguien La verdad No ¡Tum! 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 ¿Se han quemado? Ah, lo han disparado Vamos a esperar Que mis compis hagan Algo por aquí Vale, se ha ido hacia arriba No va a salir En principio nadie, ¿verdad? No, vamos a ir para dentro Me cago, tío Está muerto que ibas a matar tú Está muerto que ibas a matar tú Oh, coño Estaba aquí al lado Cero Hostias La calidad de cero Buena Hostias Dice cero En... A ver, ¿dónde está? Perdón No, a ver No sé si te has visto El comentario ese, tío No, pero, pero Blitz tampoco Tiene que ser cuerpo a cuerpo En plan, sin nada En plan Como si la sacan de la cámara En ese momento Con el pijama puesto Así a todos Claro, claro A hostias, ¿sabes? Ahora, ahí se Aruni en el vídeo del evento Mostró que sabe moverse A ver, también te digo una cosa Aruni como tal Joder, tendría bastante ventaja Porque Aruni ¿Sabes? Tiene el brazo biónico, tío Por claro Quiero caramelo Muchas gracias, Matt Por esos tres mensajos, compañeros Welcome, welcome De hecho, mira Voy a ponerlo por aquí Y en unos días, si queréis Incluso cuando empiece el año nuevo Semanalmente Hago encuestas de ese estilo ¿Sabes? Ah, coño Me veo a bajar el volumen No he escuchado la mierda, tú Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo, parce Oryx también De hecho, Oryx para mí Sería uno de los principales ganadores Porque es una bestia Físicamente, ¿sabes? ¿Se congeló? No, estoy bien, ¿no? Me he puesto así Mirar un momento para abajo Pero... Oryx versus castle Nah, Oryx De cabeza Pero sí Podríamos hacerlo, ¿eh, gente? De hecho, podría ser un minivídeo En plan de un par de minutillos De quién ganaría entre tal y tal ¿Sabes? Oye, voy a cambiar el cargador Duramos menos que... Vamos Sí, Caveira también parece bastante interesante Sobre todo por eso Porque físicamente tiene mucho... Joder, tiene que saber muchas artes más tales y tal ¿Sabes? Coño, solo tienes que ver En la primera cinemática que salió de Caveira Contra Thatcher Cómo le manejaba al Thatcher ¿Sabes, parecido? La tiramos aquí a uno Vamos a tirarnos ¡Cuál parkour! Esto lo he encerrado O sea, la never tome Esperamos a que alguien venga ¿Cuál ratón? Atentos al timing Tenemos aquí a uno ¿Vale? ¡Abre, abre! Detrás del sillón, ¿vale? Ahí va a la izquierda ¿Qué ha visto, tío? Ah, tendría que haber entrado ya y matarlo ¡Ende,nde,nde,nde,nde,nde,nde,nde,nde,nde,nde,nde! ¡Mátalo! Me arrebenta la mierda, ¿satú? Tiene que venir para acá En principio no sé que esté aquí Tengo una cubierta Mientras compie Ok Ok No me lo voy a creer, tú Sí, pues Tengo que confiar en el revólver, tú Pero te da con el bastón ¡Aparta, ese es joven! ¡Caveira, again! Sí Para ti Dice, ¿cómo demonios eres? Bueno Pero sí, ¿cómo demonios eres tú? De diamante Dicho, hacker Le digo, cargado Le digo, sí, por ti El Pepe No, pero te digo Me parece muy buena idea De hecho, tengo pensado hacerlo Miraré a ver cómo exactamente lo hago ¿Vale? El tema de esto Pero sí, 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 sí ¿Qué más podría hacer, gente? Aparte de cuerpo a cuerpo Bueno, también podríamos hacer Por nacionalidades En plan ¿Qué agentes ganarían? Por ejemplo Los SAS Contra tal Un computo de cosas ¿Quién ganaría entre todos, sabes? Vale Vale Hemos cerrado esto Hemos cerrado todo esto Esto es mala idea Se podría haber abierto aquí algo Guay Vamos para abajo El doncito más para aquí Me aspiro Ahí va Gracias, compañero No escucho ahora Pero muchísimas gracias a Dark Sider Gracias a ti No escucho ahora Si me han abierto por aquí No, perdón Me han abierto aquí Voy para el piscis No está abierto Sí que está abierto De hecho, han matado al primeros aquí Dark Sider Gracias, compañero Vamos a ir al perro Tengo sedas, ¿vale? Agujas tóxicas Gracias Queda el último atacante Era un class con granadas Si no puede ser otra cosa Gracias, compañero Es para decirle Es por esto por lo que yo soy diamante Y tú eres un patata ¿Sabes? Un patata Es por lo que yo soy diamante